Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México, fundador de Orgullo México. Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México, fundador de Orgullo México. Delfino Cornejos, fundador de Orgullo México, fundador de Orgullo México. Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo pharmuenis.